Amigos y amigas que tengan excelente día, tremendo notición, esto acaba de pasar el juez Vendepatrias dicta suspensión definitiva para la construcción del tramo 5 del tren Maya el presidente López Obrador exhibe el por qué la oposición está tan furiosa por qué los paniaguados están desbocados, por qué hay grandes intereses en el sur del país empresas extranjeras estaban saqueando recursos naturales para llevárselo a Estados Unidos en el cual el presidente López Obrador los paró porque estaban dañando el medio ambiente utilizaban dinamita para detonarla y poder sacar piedra caliza los medios de comunicación y los famosos están siendo financiados por Estados Unidos y por la oposición por eso es tanto el golpeteo sobre la construcción del tren Maya que están dañando cenotes que están dañando supuestamente ríos subterráneos, pero no es así, es una campaña de desprestigio porque hay grandes intereses y principalmente en el tramo 5 es donde hay mayor dinero pues amigos es urgente que nos ayuden a compartir esta información porque los medios de comunicación chayoteros jamás van a decir la verdad porque les están tocando sus intereses dejarían de recibir dinero de la oposición y dejarían de recibir dinero de Estados Unidos por eso se están quedando callados ante todo esto sin más vamos a poner el video pero antes los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información vamos a ver lo que pasó hoy en la mañanera con el presidente López Obrador vamos a escucharlo Presidente, gracias Dalí Escobar primero, bueno, pues otro de los temas también que ayer quedaron en la agenda por lo que sucedió el juez, un juez que dicta ascensión definitiva al tramo 5 del tren Maya al tramo 5 Sur que va de Playa del Carmen a Tulum pero bueno, pues sí, recordar hay todavía un proceso que se puede seguir puede haber impugnaciones todavía pero bueno, pues se menciona que pudiera ser un tema que pudiera llevar tiempo que pudiera ir para largo ¿cómo consideran ustedes que pudieran atajarse? y si les va a llevar mucho tiempo atender esta situación no, vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros hay ambientalistas financiados por gobierno de Estados Unidos es una demanda permanente que tenemos y vamos a poder cumplir porque a ver si pones de nuevo el plano del tren Maya estamos hablando de un tramo exactamente donde hay más dinero es este tramo son 1500 kilómetros y esto 50 pero aquí es donde están los intereses ahí está Xcaret ahí está Vulcan una empresa estadounidense que está causando una catástrofe ecológica sí la empresa es Califa pero Calica pero la matriz en Estados Unidos es Vulcan ¿por qué no pasas el video? todo esto por información también para el juez y para los ambientalistas auténticos que no ven y también el porqué de la reacción acuérdense ustedes de que lo de reaccionarios viene de reacción mande los oídos está la explicación de todo eso en la página de los oídos está la explicación que no se ha dado sí ahí está ah bueno sí y hay y hay explicación amplia pero ha usado actores mucho dinero este miren ¿por qué no te acercas más? esta es la empresa pero ¿por qué no te acercas? a ver si te acercas más más atrás bueno ahí va ahorita van a ver creo que hay varios ¿no? todo eso son como dos mil seiscientas hectáreas no tiene audio no por lo completo desde mediados de los años ochenta miren miren a ver para hacer la primera regresala nada más quiero aquí está este es el trazo si no me equivoco del tren insignificante ese ese que va aquí exactamente este es el trazo aquí son dos mil seiscientas hectáreas aquí el trazo esto por donde pasa en Calica deben de ser veinte hectáreas veinte de dos mil seiscientas miren lo que no ven los ambientalistas y lo que está en el fondo del asunto ahora sí con todo a mediados de los años ochenta el caribe de Quintana Roo ha sufrido un devastador impacto ambiental causado por megaproyectos y actividades industriales contrarias a la vocación turística de la zona un ejemplo es la empresa Calizas Industriales del Carmen Calica subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Volcan que extrae toneladas de roca caliza por debajo del manto freático para producir piedra triturada grava y arena que se exporta a los Estados Unidos nosotros por supuesto también realizamos voladuras como en cualquier cantera del mundo pero esas voladuras obviamente se tienen que llevar bajo muy muy estrictas medidas de seguridad en 1986 instancias del gobierno federal y de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la extracción de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita un predio de 1200 hectáreas esta autorización no especificaba ni la vigencia ni el volumen de explotación del proyecto fue como un cheque en blanco para extraer piedra caliza y llevarse un pedazo de nuestro país de 40 a 50 viajes porque la empresa nos exigía nos exigía hacer 30 mil toneladas a todos los compañeros dentro de la empresa diariamente en cada turno en 1996 el gobierno de Quintana Roo otorgó a Calica un segundo permiso esta vez para extraer la piedra caliza por encima del manto freático en otros dos predios el corchalito y la adelita que comprenden una superficie de 1251 hectáreas el 30 de noviembre del 2000 justo un día antes del fin del gobierno de Ernesto Cedillo el Instituto Nacional de Ecología dependiente de la Semarnat de Julia Carabias autorizó por 20 años la explotación de roca caliza en los mismos predios ahora también por debajo del manto freático por el impacto de una de estas voladuras pudiera haber alguna afectación sea por ejemplo a algún vestigio maya que tenemos dentro de la zona o a estructuras geológicas es decir a estructuras naturales como pudieran ser cavernas en 2017 y 2018 tras una inspección la profepa determinó que la empresa Calica había hecho un aprovechamiento de roca caliza en superficie y temporalidad mayor a lo autorizado por lo que le impuso una clausura y sanciones administrativas en respuesta Legacy Volcan apelando a las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte presentó una demanda contra el Estado Mexicano con una reclama por compensación de más de 1.500 millones de dólares comprometido con la protección de un medio ambiente sano para todos y todas el gobierno de México se mantiene firme en su posición de priorizar el interés público por encima del privado no más devastación ni saqueos Amigos y amigas pues ya vimos como es un juez vendepatrias porque dicta suspensión definitiva para el tramo 5 de la construcción del tren Maya que va a traer muchos beneficios para los mexicanos va a traer empleo va a traer dinero a sur de nuestro país y cómo es posible que este juez pues no se diera cuenta de tanto saqueo de las empresas extranjeras porque él no impidía todo este saqueo pues seguramente recibía dinero de parte del gobierno de Estados Unidos y se hacía de la vista gorda por eso es tan urgente que nos ayuden a compartirlo esta información porque los medios de comunicación están recibiendo dinero de la oposición y dinero de parte de Estados Unidos por eso no está pasando nada de esto al respecto amigos pues sin mal los invitamos a que se suscriban a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con toda esta información nos vemos en un próximo video gracias y hasta la próxima bye